A ver, me escribo unos con esto para que se pongan a bailar Se llama Tonto mi corazón, dice Tonto mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mi sueño Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Tú te vas a matar, tu nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Tú te vas a matar, tu nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pero no entiendo, Juanito Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Muchas gracias por las atenciones Padre continuamos, con la familia Ramírez El saludo también Vámonos y con eso, dice Música Música Pobre mi corazón, dejará de latir Porque tú, porque tú ya no estás Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño 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 Gracias.